El Metadato del cierre de semana con nuestro compañero Guillermo Jaramillo. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Seguiel? Muy buenas tardes, el saludo para todos. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cerrando la semana bien? Sí, sí, muy bien, por suerte. Estamos, estamos. Muy bien, sí, sí, linda semana. Linda semana, sí. Sí, entramos en la parte más linda de la semana. Va a haber máximas de temperatura importante mañana. ¿El fin de semana, sí? Sí, sí, entre 33 y 38 grados. No está algo muy caluroso. Raro, no despega, ¿viste? No despega, efectivamente. Sí, sí, está como extraño. El año pasado creo que era porque había mucha sequía, ¿no? Me parece que las altas temperaturas largaron en el primer día de octubre. Ahora estamos en noviembre y todavía hay días de calor, pero tranquilo. Sí, 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 dosificando, exactamente. A lo mejor se está acomodando a los ciclos que deben tener, ¿no? Claro, que deben ser, sí, históricos, ¿no? Efectivamente. Exacto. Otoño, invierno y primavera bien marcados. Bien marcados. Antes se solapaban, se mezclaban todos, ¿no? Después se tropicalizó un poquito el clima, ¿no? Sí, efectivamente. Es verdad. Es verdad. Bueno, tiramos... Hay que hablar, nos subimos a... Un poquito. Claro, charlamos un momento. Vamos a hablar... Esta semana hablamos mucho de dólares. Sí. Se ve que por una especie de... Tengo que charlar con el psicólogo esto, ¿no? Sí, hablamos. Deseo oculto. Claro, claro, de verdad. Pero lo cierto es que vamos a completar ese recorrido para el gobierno, son dos meses consecutivos de acumulación de reservas. Hay que tomar referencia que hoy se arruinó el blanqueo, la primera etapa, ¿no? Oye, es verdad, claro. Es unos 400 mil millones de dólares anuales y volvieron 22 mil, da la impresión que hay gente que no estaría confiando mucho. No se anima demasiado. No estaría confiando mucho. Bueno, pero la lógica de la relación dólares que se van y dólares que entran es determinante y fundamental para el destino del programa del gobierno, porque si no entran dólares y solo se van, después de la recesión tan marcada, el gobierno dice que esa recesión ya ha pasado, que se está mesetando con los costos que ya ha dejado, se planteó la lógica de que teníamos saldo positivo en las relaciones comerciales, que vendíamos más dólares, o sea que vendíamos más productos de los que comprábamos. Cuando uno pone la lupa, estamos bastante empatados y no perdiendo con eso. Así que el gobierno debiera tener ahí una señal de alerta. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver primero cuáles son los sectores aportantes netos de divisas entre enero y septiembre de este año. Ese enorme verde que ven ustedes ahí es el campo. Es el que las cadenas del agro, campo y ganadería, aportaron el 88% de las divisas que ingresaron. El segundo aportante, son datos de este año, entre enero y septiembre, es la minería con el 9% y el tercer aportante es la informática con el 3%. El desarrollo de software se está ubicado en tercer lugar como aportante de ingresos en dólares. Es un número insignificativo, insignificante o no significativo para ser correcto en el uso del lenguaje si se lo compara con el agro. Pero hay que hacer la adotencia que es una industria que está empezando a recorrer un camino, la industria del desarrollo informático, el software. Estos datos solo representan las transacciones que se realizaron al tipo de cambio oficial, que no es lo mismo que los dólares financieros o el dólar blue. Están excluidas las importaciones pagadas con el contado con liquid, que es uno de los dólares financieros, y el 20% de las exportaciones por el dólar blend. Saben ustedes que les falta ahí un 20% porque a las exportaciones ligadas con el campo se las combina con otro dólar, el oficial, con uno de los dólares financieros, con lo cual se hace un mix del 20%. Puede que ese número haya que relativizarlo, pero en líneas generales es eso lo que ha ocurrido este año. Bueno, cuando uno va al mismo acumulado entre enero y septiembre de este 2024 y ve los 10 principales países con los que Argentina tiene relaciones comerciales, ¿cómo están esas relaciones? Ve que Argentina, si no está empatado, está perdiendo dólares. Vamos a empezar con los países principales. Miren, con Brasil. La línea azul son las exportaciones, es decir, lo que le vendemos. La línea fucsia o rosita, como quieran llamarlo ustedes, son las importaciones. Con Brasil le vendemos por 9.825 millones de dólares, o le vendimos entre enero y septiembre, pero no vendieron por 10.058, con lo cual tenemos un déficit en la relación comercial de 233 dólares negativos, 233 millones de dólares. Esto está puesto en millones de dólares, que salieron de la Argentina y se lo quedaron los brasileños. Miremos con China, que todos dicen, de hecho, la mayoría de los que hablan de cuidar las relaciones con China, porque nos compra mucho. Bueno, pero nosotros le compramos más a China. China nos compra por 5.000 millones de dólares, nos compra la mitad de lo que nos compra Brasil. Por eso, perderse con Brasil es un error estratégico desde el punto de vista político. Si es el mayor comprador de las exportaciones a Argentina. ¿Cuánto nos vende China? 7.800 millones de dólares. En la relación comercial son 2.800 millones de dólares que salen de la Argentina para China. Se van ahí, sumen. 2.800 más 230, ahí tienen 3.000 millones de dólares para atrás. Para atrás en el sentido que son más dólares los que salen que los que ingresan. Con Estados Unidos la relación es 4.605 millones de dólares de exportaciones, 4.892 millones de dólares de importaciones, es decir, 287 millones de dólares de saldo negativo, unos 300 millones de dólares más, ya tenemos 3.300 millones de dólares. Con Chile tenemos un amplio saldo positivo, porque le vendemos por 4.677 millones de dólares, es decir, es el cuarto país comprador, y nos venden por 476. Con lo cual, los 3.300 ya se empatan con los 4.200 de China, ahí pasamos a tener un saldo de 1.000 a favor. En Paraguay, esto es sorprendente, porque Paraguay nos vende más de lo que nosotros le vendemos a ellos. Exportamos por 1.064 y importamos de Paraguay, importamos de Paraguay. 2.812 millones de dólares, 1.748 millones de dólares para atrás en las relaciones comerciales con Paraguay. Por eso también, pelearse con todo el staff de diplomáticos, por lo que ocurrió con la cuestión de Cuba en las Naciones Unidas. Es poner a los diplomáticos, porque entre las funciones que tienen los diplomáticos, es vender lo que la Argentina produce, conseguir mercados, conseguir clientes, hacen rondas de negocio permanentemente. Si uno rompe lanzas con todo el staff de diplomáticos, ¿quién le va a vender un mango de los representantes diplomáticos de la Argentina distribuidos en el mundo a un presidente que los fustiga y ahora los descalifica desde el punto de vista ideológico? India, 2.547 le vendemos, bien digo, 987 le compramos, un saldo positivo de 1.561. Con Vietnam, 2.485 le vendemos, 472 exportamos, 2.012. Alemania, exportamos 562 pero nos manda productos por 1.933 casi 2.000 millones de dólares, o sea, el saldo es negativo por 1.371 millones de dólares en favor de Alemania. Perú, 1.845 le vendemos, 156 le compramos, 1.600, 1.700 millones de dólares a favor y por último España le exportamos 1.097 y le compramos 755. La cuenta da con una leve diferencia en favor de la Argentina, pero con una aclaración, en un año de mucha recesión donde la Argentina dejó de comprar, por ejemplo, maquinarias, insumos que se necesitan para la industria porque se derrumbó la industria. Con lo cual estos números que nos ponen al límite de un saldo de comercio exterior negativo, en una Argentina en desarrollo con actividades y en crecimiento se tornan absolutamente negativos. Por eso, el gobierno que sigue pisando el dólar, que cree que lo va a aguantar hasta las elecciones del año que viene como sea, por dos cuestiones, para que no vuelva a reactivarse el país, porque si se reactiva el país también sube la inflación, porque no han removido las causales de fondo de la inflación. Y si vuelve la inflación, se entiende que va otra vez el gobierno a perder un caballito de batalla con el que ha sostenido su credibilidad desde todos los sectores. Yo no creo que sea tan así, porque se estima los más optimistas en decir que el año que viene, marzo, abril, podríamos tener un 2% de inflación. 2% de inflación. Bueno, hasta ese momento se irán en el orden del 3, 3 y pico. Bueno, el 3, 3 y pico lo supimos tener en épocas en donde la inflación preocupaba muchísimo. Es cierto que la creación de sentido que generó Millet, que en eso han sido muy productivos, en generar sentido, él dijo que si no intervenía la inflación iba a ser al 17.000. Y muchos empresarios se lo han creído y siguen con ese discurso. Dicen, bueno, tendríamos una inflación del 25, 20%. Bueno, y por eso se ponen contentos que tenemos una del 3%. Nunca hubo una inflación del 25%, salvo cuando la generó el propio Millet en diciembre, con una devaluación del 118%, que se fue al 25% en diciembre. Estaban el 10, en el 12, que son números insoportables. Digo, pero tampoco es que se resolvió el problema de la inflación, porque además en esta primera semana, saben que ustedes, que hay consultoras que miden semana a semana la inflación, en esta primera semana hubo una corrida de precios en alimentos que está rompiendo la lógica que venía teniendo. Esta primera, la que estamos terminando, ha tenido muchísimos aumentos en alimentos, sobre todo en lácteos, Ezequiel. Y esto también pone alerta para ver cuánto va a ser la inflación del mes que estamos transitando, salvo que se desacelere. Pero claro, lo que están haciendo la mayoría es corregir precios por aumento de combustible y de tarifas, que el gobierno, no sé si recibió la factura, pero están llegando las tarifas de electricidad y gas con nuevos aumentos. Porque yo voy a los consumos, voy al consumo, y gastaba 20, y ahora pasé a gastar 28, el 40%. Sí, es un montón. Con menos consumo. Sí, total, claro. En electricidad. Bueno, hoy la recibí, dije, ¿y esto? Porque, mire, consumí más, no, consumí menos. Menos kilovat, pero recibimos un aumento del 40% consumiendo menos. Bueno, eso, tarde o temprano se traslada a precios. ¿Quién va a solver? El empleado no le queda otra, ¿no? Sí, siempre nos preguntamos esta situación que tiene que ver con los tiempos, ¿no? El hasta cuándo, y el hasta cuándo el gobierno puede bancar una situación de estas características. También coincido con el tema de la expresión comunicacional de saber vender, entre comillas, estos números. Que estos números siguen siendo escandalosos, digo, de una inflación tan alta, ¿no? Con números tan importantes en Argentina, que ya hemos tenido también, y eso es verdad. Pero se construyó la idea de que la Argentina tenía, en este tiempo, con mi ley, saldo exportador a favor. Bueno, no es tal. Es a lo sumo un empate o un 1-0 de eso conseguido sobre la hora. Pero, claro, con un aparato productivo que no está demandando bienes de capital importados, no se están comprando máquinas, no se están comprando insumos, porque ha caído toda la actividad, entonces entran menos productos importados, porque hay mucha actividad industrial que necesita insumos importados para funcionar. Entonces se está comprando mucho menos afuera. Bueno, también eso mejora en los números, pero es real eso, porque si el país estuviera funcionando, ese saldo sería negativo, porque la verdad que se consiguió esa leve diferencia a favor paralizando todo. Bueno, pero el presidente anoche, cierro con esto, dijo, la recesión ha terminado, dice. Sí, 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 lo repite como un mantra, ¿no? Gracias, Guillermo. Lindo fin de semana. Igualmente, así son las cosas.